¡Hola, buenas! Esto es Tafa Madrid y estamos en la asignatura de Deportes de Equipo. A continuación, vamos a realizar la aspiración de una de las acciones más importantes del voleibol, el remate. El remate es el principal gesto técnico del ataque. Es la fase mediante la cual acabamos la jugada, para superar la ley de la esquina de Madrid, tanto bloquea como la defensa de campo. La técnica de remate se mueve en cuatro fases. Desplazamiento, despegue, golpeo y caída. En el desplazamiento, la cantidad de pasos de la carrera de impulso viene determinada por las características del jugador y el tipo de pase que se realiza. Es importante la carrera de impulso porque prepara las posiciones biomecánicas del cuerpo para el despegue. La fase de despegue es la más importante porque reúne las mismas características para llevar a cabo un buen remate o un buen golpeo de balón. En este vídeo podemos observar las diferentes fases de la técnica de remate, que son el desplazamiento, el despegue, el golpeo y la caída. En el desplazamiento, la cantidad de pasos de la carrera de impulso es dependiente de las características del rematador y el tipo de pase que se remate. En el despegue se considera la más importante pues es donde se conjugan todas las leyes y principios físico-biológicos del jugador. El golpeo, un brazo se encuentra flexionado al lado de la cabeza y el otro semiflexionado se encuentra delante y a la altura de la cara. El brazo describe un movimiento rápido hacia delante y hacia arriba, golpeándose con la mano abierta. En este momento el brazo debe estar extendido y desciende por delante del cuerpo. En la caída, después del golpe, con el balón se retira rápidamente la mano bajándose por delante del cuerpo. El jugador desciende sobre la punta de los pies realizando un pequeño movimiento amortiguador. En este ejercicio se coloca una fila y el jugador que remata pasa a realizar un pase de dedos al siguiente jugador que va a rematar y así sucesivamente. Ejercicio 2. En este ejercicio el rematador hará la fase para realizar el remate saltando el banco, cogiendo impulso y realizando el remate completo. Ejercicio 3. Tercer ejercicio. En este último ejercicio, el jugador que va a rematar salta al banco, remata, pero en esta ocasión se encontrará con los defensores que intentarán que este no realice el punto. Puedes observarlo a cámara lenta para ver las fases completas de este remate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!